Mi hijo tenía 33 años y ya han pasado 5 años, ahorita tenía 37 años. Él ya era grande en la escuela, pero lo aceptaron así, porque quiere seguir estudiando, ser maestro. Estaneslao Mendoza llegó una vez más a la marcha. Lo acompaña la imagen de su hijo a quien ha cargado desde hace 5 años de esta manera. Es 25 de septiembre, un día antes de que se cumplan 5 años de que Miguel Ángel Mendoza desapareció. Nosotros mientras no haya nada, pues vamos a seguir a la calle. No es por gusto lo que estamos haciendo, estamos por nuestra necesidad de saber dónde están nuestros hijos. Y durante estos años hemos andado caminando en todo el país y el mundo. También muchos compañeros se han ido por otros lugares. Y así lo vamos a seguir haciendo mientras no aparezca, lo vamos a seguir buscando con vida. El contingente en el que marcha Estaneslao partió del Antimonumento Más 43. Al frente van los padres y el comité que los ha acompañado desde hace 5 años. Más atrás se observan alumnos y alumnas de las normales de Guerrero. Todos se dirigen a la Fiscalía General de la República para exigir justicia. Entonces es un poco el tema, el objetivo es eso, señalar a que aceleren, a que vayan trabajando. Y de ahí, entre otros temas, sería que la PGR, que la Fiscalía General, bueno, ya diseñe, ya haga algo, un plan de acción para poder ya no permitir la salida de otros que posible, verá, su liberación. Entonces es un poco también el planteamiento. Y a partir de ahí, verá, se tendría que deslindar responsabilidades de muchos funcionarios que estuvieron involucrados en este tema, sobre mucho de la verdad histórica, tanto de Guerrero como a nivel federal. Al llegar a la Fiscalía General, Bidulfo Rosales, abogado de los padres, tomó el micrófono y responsabilizó al gobierno anterior de no haber garantizado el acceso a la justicia. Pero ahora se están abriendo nuevas posibilidades para encontrar a los 43 estudiantes. De aquí a diciembre evaluaremos cómo avanzan estas investigaciones, padres y madres de familia. Hay una perspectiva, hay una nueva ruta, hay elementos y datos de prueba que están llegando en manos de la Comisión para la Investigación y Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y están llegando nuevos elementos también a la unidad de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa. Por ello, compañeros, nos encontramos ante esta Fiscalía General de la República para exigir dinamismo en las investigaciones, para exigir profundizar las líneas de investigación que dejó el grupo interdisciplinario de expertos independientes para exigir cárcel ya a los responsables que construyeron y que murieron una mentira. Allí, frente a las puertas de la Fiscalía, que permaneció cerrada mientras estaba el mitin, los padres de los 43 normalistas cargaron sus fotografías con la leyenda que sigue marcando la historia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Tenemos la esperanza, no confiamos, pero tenemos la esperanza de abrirnos un camino para saber la verdad de nuestros hijos, del paradero de nuestros hijos. Son cinco años muy dolorosos, que cada vez que pasa el tiempo pensábamos que podía amenorar un poquito, pero eso es mentira. No, no amenora. Es más fuerte el dolor, es más fuerte esta ausencia de nuestros hijos y es por eso que duele mucho más. ¡Nuestro proletario! ¡El señal de los amigos! ¡El revolucionario! ¡Nuestro proletario! ¡Elacident! ¡Hasta el 9! ¡El 10! ¿1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! Es una desesperación muy grande, un dolor que hemos cargado ya cinco años mañana, una tristeza, que sinceramente hoy cada vez esta actividad hasta me ha sentido cansado y no sabemos lo que hacer. Una respuesta que nos diga que sus hijos están en tal parte, sus hijos tienen estos acá, otros para acá, es lo que más nos importa, tratar más, sacar de este dolor, de esta desesperación, de esta tristeza. ¡Allochi vive! ¡La lucha sigue! ¡Allochi vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡El gobierno está temblando y nosotros queremos!